Hola, soy Pablo Valle, docente de Semiología. Semiología significa estudio de los signos, pero eso no nos dice mucho. Tendríamos que saber qué son los signos y cómo se los estudia. En general, un signo es algo que está en lugar de otra cosa, una representación. En ese sentido, nos expresamos a través de signos, nos comunicamos a través de signos, pero también percibimos a través de signos. La Semiología se trata de eso, de un análisis crítico de la percepción, de la comunicación, de la expresión. Para un profesional de las artes audiovisuales es fundamental tener esta capacidad crítica y entender sobre todo que los signos, como mediación frente al mundo, no son naturales, sino que son convencionales. Y dentro de esas convenciones, lo que se produce es una especie de batalla por el sentido, por el significado. Y eso es lo que tratamos de desarrollar en la materia, a través del análisis de signos visuales y auditivos, y de otro tipo, por qué no, lograr un cierto grado de conciencia sobre la producción y la recepción de signos. Y de eso se trata la Semiología.